La desesperación era palpable. La peor pesadilla para un padre era una realidad el 24 de mayo en Uvalde, Texas. Niños de la primaria Rob corrían por sus vidas, huyendo de los estruendos provocados por una balacera en su escuela que dejaría a dos maestras y 19 alumnos muertos. Ahora varias investigaciones buscan esclarecer qué pasó. Y por primera vez, el jefe de la policía escolar de Uvalde, Pete Arredondo, rompe el silencio concediendo una entrevista al diario The Texas Tribune que ha avivado las críticas a la respuesta de las autoridades. En ella revela que al llegar a la primaria corrió hacia el edificio sin equipo de protección y armado solo con su pistola. Cuando llegó a la puerta del salón donde estaba el tirador, estaba cerrada con una tranca de acero. Según el artículo, el jefe de la policía pasó más de una hora en el pasillo de la primaria Rob, pidió equipo táctico, un francotirador y las llaves para entrar, alejándose de las puertas por 40 minutos para no provocar una ráfaga de disparos. Cuando consiguió las llaves, intentó abrir con decenas de ellas, pero ninguna abrió la puerta. También reveló que ingresó al plantel incomunicado. Creyó que cargar los radios lo haría más lento y dijo que sabía por experiencia que los radios no funcionaban en algunos de los edificios escolares. Una falta que según el detectivo y oficial retirado de la policía de Los Ángeles, Moisés Castillo, costó vidas. Ahí está el error primero. Eso sí, no hay excusa. Él es jefe de policía. Él sabe que cada oficial debe de cargar su radio y para poder comunicarse. Arredondo dijo que no sabía sobre las llamadas del interior de los salones al 911 porque no tenía su radio y nadie en el pasillo le pasó la información. Sin embargo, una investigación hecha por el diario de New York Times basada en videos y documentos policiales reveló que el jefe y otros oficiales en la escena se percataron de que no todos los que estaban dentro de los salones estaban muertos y esperaron más de una hora para ingresar por el equipo de protección. Además, indicó que nunca consideró que él era quien lideraba el operativo. Se enseña que el primer oficial que llega es el incident commander hasta que alguien viene y le dice ¿sabes qué? Yo lo tomo desde aquí. Y fueron agentes de la patrulla fronteriza quienes abatieron al tirador. Arredondo, quien ha recibido amenazas de muerte, también indicó que ese día se enfocó en evacuar a estudiantes y personal para salvar sus vidas. Por otro lado, contactamos a su abogado George Hyde, pero no nos contestó. Julio, vuelvo contigo. Gracias.